Bienvenidos, bienvenidas, amigos, amigas. Si estás aquí, no es por casualidad seguro que hay algún mensaje para ti. Bueno, primero vamos a ver cómo están las energías en el tema laboral, profesional y económico, y luego vemos cómo están las energías en el tema sentimental. Muchos progresos, muchos avances, muchísimos avances. Estás en un periodo de tiempo de dar y recibir. También estate dispuesto a recibir ayuda, porque a veces es como que nos cuesta trabajo recibir la ayuda. Y creemos que lo podemos hacer todos solos o solas y nos negamos a veces a recibir esa ayuda. Estate dispuesto, dispuesta a recibir también, no solamente a dar. Bueno, nuevos proyectos a la vista. Vas a iniciar un nuevo proyecto de vida, un emprendimiento o una asociación con alguien, pero empiezas un nuevo proyecto de vida. Y va a ser muy importante para ti, porque esto te va a traer muchos logros, muchas satisfacciones. Digamos que vas a estar en una escalada de ir consiguiendo muchos objetivos y muchas metas que te han propuesto. Pero bueno, ya estáis al pie de conseguir esa meta que os habéis propuesto hace tiempo y estáis ya a punto de conseguir, de ver los resultados. Vais a hacer colaboraciones con otras personas. Os vais a juntar y os vais a unir en un proyecto, en una asociación para sacar algo adelante. Un evento, un negocio, en colaboración con otras personas. Va a ser súper exitoso. Digamos que vais a entrar, estáis ya en esa energía. Muchos tenéis que estar notando ya los cambios de este año, porque es un año de numerología 6, es un año de prosperidad, donde se van a conseguir logros y objetivos. En los años pasados fueron años de energías muy pesadas, donde no se evolucionaba, donde no se avanzaba, donde todo estaba como muy parado. Ahora, este año de numerología 6 es muy positivo y se van a ver los avances. Tenéis que estar notando ya cambios en vuestra vida. Viene el triunfo en el tema profesional y laboral, pero un buen triunfo. Vas a conseguir un puesto de trabajo mucho más relevante, de dirección, de mando. Y los que no tenéis trabajo, lógicamente, no os sintáis por eso desolados, abatidos, tristes, porque el trabajo llega. La economía mejora muchísimo, pero muchísimo. O sea, estáis ahora mismo con una energía súper positiva y una energía súper elevada, una energía buenísima para conseguir todo lo que te propongas, todo lo que quieras. Pero es la actitud. Mira, entrada de dinero inesperada también. Digamos que todo lo que ha sido sembrando todo este tiempo atrás, es como que ahora se va a recoger los frutos, la cosecha, empiezas a recogerla. Puede que te sientas un poco mal por alguna decepción que hayas tenido en el plano profesional con algunos compañeros o algunos socios. Tienes que sanar también eso, porque eso no se tiene por qué estar repitiendo. Es una experiencia para aprender, es un aprendizaje siempre. Y vienen nuevas ideas, nuevas noticias también de cosas nuevas que van a llegar y que vas a emprender a hacer nuevas cosas. O sea, te viene a lo mejor un cambio de profesión. Vas a empezar a trabajar en algo que no has hecho nunca, algo diferente a lo que estás acostumbrado a hacer. Pero todo súper bien, bien positivo. Bueno, vamos a ver ahora cómo están las energías para las personas que están en una relación, para los que estáis en pareja. Deciros una cosa, que esto no puede resonar para todo el mundo. Esto es algo general, no estamos delante haciendo una tirada individual. Es algo general, por lo tanto, puede haber cosas que no resuenen para nada contigo. Déjalas ir, no son para ti. Si algo resuena contigo, perfecto. ¿Vale? También decirte que este tarot, el que yo practico, es un tarot terapéutico. No tiene nada que ver con otros tipos de tarot. Es un tarot tremendamente espiritual. Es terapéutico, ¿vale? Bueno, vamos a ver. Tienes mucha carga, ¿eh? Tienes que liberarte de la carga que tienes. Tienes exceso de carga, exceso. Vas con una mochila de muchas cosas ahí a cuestas. Es como que tienes que delegar. Sientes monotonía, aburrimiento en tu relación. Va a haber un cambio. Va a haber un cambio grande en tu relación. Es como que va a renacer esta relación. No te puedes permitir tener esa monotonía y esa desidia que tienes ahora mismo. Vienen entradas de dinero. Vienen cambios, ¿eh? También tienes que tener cuidado con los gastos. Hay que hacer un poquito más de acopio de dinero, de ahorro, ¿eh? No estancarse con el dinero porque el dinero es energía que tiene que estar en movimiento. Para muchos que estáis en una relación hay el nacimiento de una nueva vida, ¿eh? Embarazo. Las cosas económicamente se van a dar dentro de la pareja, dentro del hogar. Vais a disfrutar de una economía buena. Todo tiende a hacer cambios, o sea, va a haber unos cambios dentro de la relación importantes, ¿eh? Es como que tu pareja tiene que aclarar ideas, ¿eh? No tiene las ideas muy claras en cuanto a la relación. Tiene que aclararse bastante, ¿eh? Y puede que haya algún acontecimiento que marque la situación de la relación, ¿eh? Pero tenéis que hacer bastantes cambios porque ahora mismo la relación es como que está un poquito desequilibrada, desbalanceada, ¿eh? Porque tu pareja, digamos, que va a tener también algunos cambios. Tú también vas a tener esos cambios a nivel emocional, a nivel de crecimiento personal, a nivel de sanación espiritual. Es que es como que tenéis que empezar a hacer hábitos diferentes, costumbres diferentes, cambiar los hábitos. Y empezar a tener esa reconexión, ¿eh? Con el mundo interior, con el mundo espiritual. Entonces, digamos que eso va a cambiar bastante. Cuando vosotros cambiéis de dentro, todo lo de fuera va a cambiar. Como esa dentro, esa fuera. Va a haber armonía, va a haber disfrute en la familia, aumento de familia y disfrute y felicidad en el entorno del hogar y de la familia. Disfrutando de una economía súper saneada. Y es como que vas a tener el mundo a tus pies en esta relación. Pero con algunos cambios a nivel interno, ¿eh? A nivel interior. Bueno, vamos a ver ahora cómo van a estar esas energías para las personas que no tenéis una relación, que no estáis en pareja. Bueno, tienes triunfo. Tienes el éxito en el trabajo, estás en un momento laboral bueno. Vas a contactar. Tú vas a ser quien va a contactar con alguien del pasado. Quieres contactar. Quieres contactar con tu persona especial. Quieres volver a la relación. Es como que vas a estructurar, estás estructurando un poco tu vida también, ¿eh? La estás estructurando porque digamos que tocaste fondo, has tocado fondo. Te has dado cuenta que esa persona es la persona que llena tu vida. Y quieres, digamos, tener nuevamente contacto y comunicación con esa persona del pasado. Vas a hacerlo, ¿eh? Vas a comunicarte. Esa persona va a estar abierta a escucharte, ¿eh? Y puede haber un nuevo inicio, un nuevo encuentro porque tú estás como que no eres feliz. No eres feliz. Tus ideas, tus pensamientos están, digamos, no dejando que seas feliz. Te mantienes demasiado en unos pensamientos de negatividad, ¿eh? Muchos vais a hacer un viaje también. Va a haber una conexión de amor. Tú sientes mucho amor. Tú tienes muchísimo amor todavía por esa persona que en algún momento puede que... Puede que le lastimases o la lastimastes tú. Puede que fueses tú quien fallaste a esa persona, ¿eh? No siempre es la otra persona la que nos falla o la que nos decepciona. Puede que seas tú quien decepcionó a la otra persona. Y por eso tampoco te sientes bien. Tienes muchos miedos, muchas dudas. Es como que no sabes muy bien el camino a elegir. Pero tienes momentos de mucha confusión. Va a nacer un nuevo romance, ¿no? Va a haber como una nueva conexión, un nuevo renacer. Pero tú tienes que aclarar mucho tus ideas, pero muchísimo. Para que, digamos, se den ese tipo de encuentro, ese tipo de relación. Porque la otra persona también es como que se marchó algo dolida. Se marchó con un sentimiento de dolor muy grande. Pero vas a renovar, digamos que vas a renovar un poco las energías. Vas a entrar también en nuevas ilusiones, nuevos planes. Va a haber nuevas ilusiones, se va a renovar todo eso. Bueno, vamos a ver ahora, vamos a quedarnos por último con un mensaje de los ángeles. Vamos a ver qué mensaje te dejan hoy los ángeles. Vamos a ver qué mensaje tienen para ti hoy los ángeles. Yo soy el ángel que desciende hasta lo más profundo de tu corazón para ayudarte. Respira. ¿Sientes un dulce calor? Un intenso bienestar te recorre cuando desciende esta fuerza del cielo. Estás recibiendo dicha y plenitud interior. Quédate con este mensaje. Bueno, pues esto es lo que tengo para ti. Espero que te haya podido aclarar alguna duda. Puedes suscribirte al canal porque con eso me estarás ayudando muchísimo a seguir creando más contenido. Te envío miles de bendiciones y te dejo toda mi paz.